El costo total de las obras es de cerca de 9.500 millones de pesos. Dineros con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local del año 2012. Las obras se iniciaron el 29 de enero de 2013 y se tiene programado su entrega para el próximo 29 de noviembre de este año. Consiste en obras de gaviones que son muros en piedra de gran dimensión, también muros en concreto. Son cuatro tipos de muros diferentes y con ellos se quiere garantizar la estabilidad del terreno. Se está utilizando una tecnología suiza hecha con materiales especiales que garantizan una vida útil de las obras de 50 años. Con eso durante 50 años las personas beneficiadas con estas obras van a tener la seguridad de que sus viviendas y sus vidas están perfectamente protegidas. Para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la firma contratista, los ciudadanos cuentan con un comité veedor institucional que atiende las inquietudes de los ciudadanos y que informa constantemente a los vecinos sobre los avances de la obra. El objetivo principal de esta gigantesca obra es evitar que cerca de 30 familias deban ser reubicadas, ya que sus viviendas corren peligro por el alto riesgo de deslizamiento que presenta la zona. Estamos en este momento haciendo los ajustes necesarios en los diseños para evitar, y eso es prioridad para nosotros, que alguna persona o alguna familia tenga que ser reubicada o desplazada por efecto de las obras. Esto de pronto, pues esto nos tocó pelear mucho para que nos hagan esto, porque nosotros nos iban a sacar. Nosotros estamos en zona de riesgo, la EPAE nos iba a sacar, pero no le pagan a uno lo que vale un rancho. Con 33 millones que le dan a uno, ¿dónde va a conseguir uno un rancho? Me parece muy bueno, siempre y cuando, que sea para protección y beneficio de los habitantes, tanto de mis vecinos como de mi propia familia, que no tengamos que salir reubicados a otros sectores donde no va a ser lo mismo, no vamos a tener la... o sea, no nos vamos a habituar tan fácilmente, porque 43 años pesan, conociendo a los vecinos, tratándonos entre vecinos, todo. A la Bogotá Humana, a la Alcaldía Mayor, todos los funcionarios que han hecho realidad, y que esto sea una realidad y que nos quedemos en nuestro sector, es lo que yo pido. Que no seamos reubicados para ningún otro sector, sino que nos quedemos en nuestro barrio. Y que esta obra sea una realidad y que se culmine en este año. Y que invitamos al Alcalde Mayor a que la inaugure y que diga a las familias de Cerro Norte que se pueden quedar en su sector.